Estamos repartiendo escarapelas para el 25 de mayo, que realizamos el pasado martes con los abuelos. ¿Ahora salen a repartirlas? Sí, en todo el pueblo. ¿Con qué profes, con qué áreas? Con las profesoras Andrea Salera y Mónico Mancilla, del área de Lengua y Literatura. ¿Bien? ¿Acompañan los abuelos? Sí, del hogar. ¿Y a las escarapelas le hicieron? Los abuelos y nosotros. Sí. Le hicimos nosotros, junto con los chicos de Quinto y también con los abuelitos del hogar. ¿Y los abuelos se cortaron? Estaban muy contentos, sí. Cortaban los cuadraditos. Claro. A ver, al abuelo. ¿Te gustó el escarapelas a vos? Sí, me gustó, siempre me gustó porque había chicas lindas. Y nosotros los ponemos más contentos porque ya... Yo estoy cambiando la aventadura recién. Tengo 90 años y algo. Así que yo, imagínese, estoy muy conforme con él. Puede decir que los hago un locro o alguna cosa. Porque ahora, en los fríos y lindos, comer unos pasteles, unas empanadas. Porque este ingeniero de Eze es muy codiciado para todos. Y se consigue todo acá en Ezeza. Sí, sí, sí. Y por eso estamos todos unidos para seguir para adelante. Sí, esta actividad forma parte del proyecto que tenemos desde el instituto, que trabajamos con los abuelos. Nosotros los visitamos todas las semanas con nuestros alumnos de quinto y sexto año. Y bueno, particularmente en la jornada de hoy, hemos venido todos quienes participamos de este proyecto, porque junto a la profesora Claudia Agüero, los chicos han hecho, y a los abuelos, han hecho unas escarapelas. Y como bien lo dijiste, en las semanas de mayo aprovechamos para repartirlas, regalarlas a las personas que transitan por esta zona. Bien. Veía lo entusiasmado que están, cómo les ha cambiado a los abuelos este tipo de actividades. Ustedes sin duda que lo deben observar. Y esto debe ser un trabajo de muchos años, lograr esta interacción. Exactamente. El proyecto lleva ya unos cuantos años. Y hacemos que nuestros alumnos vengan en quinto y en sexto año. O sea, que visitan a los abuelos dos años seguidos y continuos, podríamos decir. Todas las semanas venimos, hacemos actividades con ellos. Y es una retroalimentación. Nos damos cuenta de que todos nosotros somos felices con ellos y les brindamos todo el amor que podemos. Y ellos detectan eso y nos dan mucho más. Así que estamos realmente muy contentos. Es un proyecto que nos enseña mucho a todos. Y nos da, sobre todo, nos da mucho, mucho. Los niños llevan a los abuelos, han podido salir todos. A algunos les gustará más que a otros, ¿no? Han salido en su mayoría. Incluso aquellos que tienen que desplacerse en silla de ruedas. Nuestros alumnos los han sacado. Y tiene que ver con la relación, el lazo que se ha conformado entre ellos. Cada vez que los chicos vienen, los abuelos se predisponen a más cosas. Y eso es algo que es muy importante. Que ellos salgan, que ellos conversen. Además de repartir las escarapelas, están conversando mucho, disfrutando que hay sol. Eso no se da todos los días. Así que es una jornada muy especial para nosotros.